Nuestro siguiente emprendedor es Andrés Ruiz, la empresa se llama Genbiogán, una firma dedicada al desarrollo y la comercialización de productos y servicios con el concepto de solución integral para el productor ganadero, ofrece acompañamiento técnico integral al productor pecuario y presta servicios y cursos de capacitación en biotecnología reproductiva entre otros servicios. Bienvenido Andrés y cuál es la mejor manera de uno conseguir capital para su emprendimiento. Buenas noches y muchas gracias por la invitación. Realmente conseguir capital para esta área de biotecnología reproductiva y del sector ganadero en Colombia te confieso que no es tarea fácil. No es tarea fácil porque realmente el sector agropecuario ha estado muy deprimido en los últimos años, la inversión ha sido muy baja y no es visto como un negocio muy atractivo. Sin embargo, una de las visiones que se tienen a nivel internacional es que Colombia tiene un alto potencial en el sector agropecuario y yo creo que a eso es a lo que le estamos apostando. De hecho, los países desarrollados han mirado el trópico como una zona de alta productividad para la producción agropecuaria. Entonces, en vista de eso y pensando ahora en los cambios que se vienen en el país, creemos que la inversión se tiene que aumentar y de hecho se ha venido tratando de aumentar. Entonces, yo creo que uno de los puntos importantes para ubicar esos recursos es principalmente en entidades del gobierno que están apoyando de manera importante el desarrollo agropecuario. Andrés, yo creo que es importante que enfaticemos en eso porque uno diría, bueno, si ese campo ganadero y pecuario no está tan explorado, eso sería una ventaja cuando uno emprende ahí. Bueno, de hecho, parte de lo que nosotros hacemos es incorporación de tecnología al sector agropecuario en dos áreas importantes, biotecnología reproductiva y tiempo para el sector agropecuario. Es decir, creemos que el potencial que se viene a futuro es muy grande, dado que el sector agropecuario tanto en Colombia como en Latinoamérica ha tenido una muy baja incorporación de tecnología. Es muy diferente cuando hablamos de otros emprendimientos y cuando hablamos con personas jóvenes que saben desde manejar cualquier equipo de cómputo, smartphone, en fin, los productores agropecuarios realmente necesitan tener un mayor acceso a la tecnología, desde un smartphone, un computador, internet y parte de esto es lo que estamos tratando de hacer en nuestro emprendimiento, porque pensamos que de esta manera podemos aumentar la visibilidad de sus empresas y mejorar su competitividad. Andrés, ¿por qué es importante apoyarse en entidades que promueven el emprendimiento? Bueno, yo creo que ellos cuentan con mucha experiencia en diferentes áreas, desde la administración, desde la parte jurídica, el mercadeo, el marketing y realmente uno como emprendedor pues uno tiene que hacer todas estas funciones, uno solo prácticamente, en la medida que va desarrollando el negocio, que va creciendo la empresa. Entonces, creo que ese apoyo importante es dado que cuentan con diferentes personas capacitadas y especializadas en estas diferentes áreas necesarias para poder sacar adelante cualquier empresa actualmente. ¿Cuál es, Andrés, la mejor manera de uno garantizar que su emprendimiento sea legal? Bueno, pues yo creo que es haciendo todo de la mejor manera, de manera transparente, siendo legal de principio a fin. Por ejemplo, nosotros tenemos una particularidad, casi el 50% de los productos agropecuarios llegan al país de contrabando y creo que parte de lo que nosotros debemos hacer, pues obviamente es no apoyar el contrabando. Es decir, nosotros en los trabajos que realizamos necesitamos insumos y esos insumos realmente debemos de comprarlos de manera legal con el fin de que haya mayor transparencia en el negocio, mayor calidad en los productos y pues obviamente promover también que en Colombia y en Latinoamérica seamos mucho más transparentes y legales en cualquier tipo de negocio. Andrés, lo voy a dejar con Liliana Gallego que es la directora de CREA, mi encudadora de empresas, una entidad con 20 años promoviendo el emprendimiento en diferentes países y Liliana le va a formular unas preguntas, pero además otras que nos llegan por ese chat de YouTube que hoy ha estado bastante movido con mucha gente participando y haciendo preguntas. Qué bueno. Bueno, Andrés, bienvenido. Y Camilo Posada quiere saber, todo lo que cuentas es maravilloso, pero ¿qué ha sido lo más difícil de ser emprendedor y superarlo? Y más en este sector tan complicado en realidad. Bueno, para mí yo creo que lo más difícil es no saber de áreas a las cuales no tengo suficiente conocimiento. Yo soy médico veterinario especializado en reproducción animal. Entonces, por ejemplo, para mí el área del derecho laboral, por ejemplo, es muy, muy ajena. Eso digamos que es una limitante en el emprendimiento. Entonces, uno, ¿qué tiene que hacer? Recurrir a estas entidades que sí tienen personas capacitadas y aprender, porque realmente lo que le toca hacer a uno como emprendedor, aprender de diferentes áreas en las cuales uno no maneja. Bueno, nos quiere saludar Jeff Mero desde Ecuador. Ah, qué bueno. Jeff, un saludo. El Quinto Piso TV quiere preguntarte, ¿las fases para los modelos de negocio han cambiado con esta nueva era? Bueno, claro. De hecho, yo creo que los modelos de negocio tienen que estarse replanteando, hay que estarlos remodelando, hay que estarlos actualizando, porque de hecho, en el tema, por ejemplo, de nosotros, lo que es biotecnología reproductiva y lo que es incorporación de TIC en el sector agropecuario, cada vez cambian, no solo las tecnologías, sino la forma de comercializarla, la forma de llegar a los clientes, el valor agregado. Es decir, ese modelo de negocios hay que estarlo actualizando constantemente. Yo creo que es importante. Andrés, definitivamente estás innovando en un campo donde todavía la innovación es muy escasa. Te ha tocado entonces hacer todo un proceso de formación. ¿Cómo ha sido ese relacionamiento con tus clientes tratando de llevarles ese conocimiento al agro? Bueno, realmente es complicado. De hecho, yo llevo, es cierto, más de 15 años estudiando el tema para crear la empresa realmente. Y cuando uno va a hablar con un productor, que muchas veces el nivel de escolaridad es muy básico, pues uno tiene que tratar de manejar un lenguaje muy básico, muy sencillo, de tal manera que uno lo entienda. Pero el productor ganadero tiene una particularidad. Él sí entiende de dinero. Y él sí entiende que si el negocio se puede desarrollar de tal manera que él tenga unos mejores ingresos y una mejor rentabilidad, yo creo que esa es la forma más importante de entrar, digamos, en su negocio para poderlo asesorar adecuadamente. ¿Cómo logras comercializar tus productos? ¿Cuáles son esos canales que has identificado? Bueno, nosotros tratamos primero de tener contacto directo con los ganaderos porque ellos, muchos son reacios a la utilización de la tecnología. Entonces, digamos, en ferias ganaderas conocemos el mercado afortunadamente desde hace unos 15 o 17 años, fincas, dónde están, entonces los visitamos. Pero la verdad, como tenemos un componente importante de incorporación de tecnología, pues también tenemos nuestra página web, tenemos un muy buen número de seguidores en nuestras redes sociales, también tenemos personas que nos siguen desde diferentes países en toda Latinoamérica, en Europa. Y esto, pues ha favorecido obviamente llegar no solo directamente, sino a través de la tecnología, utilizando la Internet y las redes sociales principalmente. Andrés, su intervención final va a ser aquella cámara mirándola de frente y contándonos por qué hacer negocios con usted, teniendo en cuenta que tenemos gente en diferentes países que está viendo esta transmisión en vivo y luego la ven también en diferido en este canal de YouTube. Bueno, el sector ganadero a nivel latinoamericano ha sido de una muy baja productividad. Genviogan lo que hace es ayudarle al ganadero a mejorar no solo la eficiencia productiva, sino también su rentabilidad y su competitividad. De esta manera puede hacer que su negocio crezca, que tenga también una mayor visibilidad y que pueda ser mucho más eficiente en su sistema de producción ganadero y agropecuario. Andrés, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y vamos con Liliana, que nos tiene la conclusión principal de haber hablado con Andrés de Geo y Hogar. Bueno, yo creo que Andrés definitivamente se adelantó a las necesidades del mercado y esos son los retos de los emprendedores. Un emprendedor debe mirar hacia el futuro y tratar de suplir necesidades que hoy inclusive ese mismo cliente no comprende. Pero para eso es muy importante que el emprendedor desde el principio tenga todo un plan de trabajo que involucre la formación de sus clientes, porque necesita involucrar conocimientos nuevos para que ellos entiendan esa necesidad, la puedan valorar y puedan convertirse en clientes de ese nuevo producto o servicio.